Poné dinero en tus zapatos el 31 de diciembre y mirá lo que pasa en muy pocos días. Hoy te voy a revelar uno de los mayores y mejores secretos que han guardado los millonarios. Hoy te voy a decir exactamente cómo tenés que hacer para traer la abundancia, la prosperidad y la riqueza a tu vida. Pero antes de darte este ritual te digo, si todavía no estás suscrito, suscríbete porque estoy subiendo un montón de videos de ley de atracción, de espiritualidad, de crecimiento personal, para ayudarte a transformar tu vida por completo. Y lo que te traigo hoy es un método muy pero muy sencillo y que funciona súper rápido, funciona rapidísimo para atraer dinero y abundancia a tu casa. Vas a empezar el año excelente, de manera espectacular, atrayendo abundancia, atrayendo riqueza, atrayendo bendiciones que no esperabas. Vas a atraer dinero de todas partes, a toda hora. Lo importante sobre todo es que te olvides del cómo, eso lo decide el universo. Acá lo importante es que tengas fe, de que tengas fe de que este ritual que te voy a explicar funciona. Porque todo en la vida es fe, es creencia. Si vos creés que funciona, te va a funcionar. Y si no pensás que puede llegar a funcionar, no va a funcionar. Así que no lo intentes. El elemento crucial acá es la fe. Es ponerlo en práctica con la esperanza, con la certeza de que va a funcionar. Porque nosotros, los seres humanos, somos energía, somos vibración. Estamos vibrando constantemente y estamos atrayendo todo aquello que vibra de manera similar, que vibra en la misma frecuencia. Por eso, si vos lográs vibrar en la frecuencia de la abundancia, vas a atraer abundancia. Y si vibras en escasez, eso es lo que se va a ver reflejado en tu vida. Escasez. Por eso te digo, mi consejo antes de darte el ritual es que tomes papel, que tomes lápiz y que lo escribas. Que lo anotas porque esto se olvida. A mí me ha pasado muchísimo. Yo también soy consumidor de videos de YouTube. Estoy consumiendo todo el día contenido de crecimiento personal, desarrollo personal, espiritualidad. Y he notado que lo mejor que puedo hacer es escribir lo que aprendo, es dejar comentarios, es suscribirme a los canales. Porque cada vez que lo anoto, la información se queda mucho más en mi mente. Cada vez que dejo un comentario, recuerdo y refuerzo la información. Por eso, si estás tan entusiasmado como yo de conocer este ritual de la abundancia, entonces déjamelo en los comentarios. Poneme sí. Quiero la abundancia en mi vida. Porque al universo hay que serle directo, hay que serle preciso. ¿Querés abundancia? Tenés que anotarlo. Quiero abundancia. Para que tu cerebro pueda vibrar en esa frecuencia e indicarle al universo qué es lo que tenía que atraer. Y lo bueno que tiene este ritual también es que además del 31 de diciembre, podés hacerlo en otra fecha. Otra fecha que te voy a revelar más adelante en otra parte del video. Y que te va a permitir tener abundancia todos los meses. Te va a permitir no solamente arrancar el año de manera excelente, sino también que ese arranque se prolongue. Prolongue, vaya mes a mes avanzando y creciendo de manera exponencial, multiplicándose por 10. Y vamos ahora sí con esas herramientas y elementos que necesitas para poder hacer este ritual. El ritual de la abundancia. Para que puedas atraer a tu vida abundancia, prosperidad, riqueza, tesoros, abundancia económica, financiera. Todo eso que estás buscando que efectiva y finalmente pueda llegar a tu vida. Lo primero que necesitas es un zapato, pero no cualquier zapato. Es el zapato derecho que vas a usar el 31 de diciembre. Lo tenemos que hacer previamente, de manera previa. Decidí ahora mismo cuál es el zapato que vas a usar el día 31, porque ese es el que vamos a usar en el ritual, el derecho. También necesitas un incienso. Yo actualmente estoy usando los de jazmín, porque me encanta el olor. También uso de frutilla, pero puedes usar un incienso. El de palo santo es muy, pero muy poderoso. Lo importante que tienen los saumerios, ya te lo dije en un video anterior, es que emiten energía, purifican el ambiente, limpian las malas vibras. Y también vamos a necesitar canela en rama, porque la canela es un activador, es un potenciador de la energía. Ya hice previamente un video sobre la manifestación con canela, para poder atraer abundancia con canela. Te lo voy a dejar en la descripción del video para que lo veas después. Y recordá, si todavía no te has suscrito al canal, suscribirte, porque hay un montón de información que te puede estar perdiendo. Ya hay un montón de gente que me ha dejado en los comentarios que ha atraído abundancia con mis rituales. Y vos podés ser uno más, podés ser el siguiente. Porque lo que hace la canela es aumentar tu vibración, elevar tu vibración. Y sabemos que si vibramos alto, vamos a atraer cosas positivas. Aún cuando no sabes a dónde vas, cuando no sabes a dónde te estás dirigiendo, si logras vibrar en alta frecuencia, vas a atraer cosas buenas. Por eso tu vibración va a estar determinada por tus emociones. Si vos tenés emociones positivas como amor, como gratitud, emociones que te elevan, que te hagan sentir bien, también vas a atraer las cosas positivas a tu vida. Por el contrario, si tenés emociones bajas, emociones negativas como tristeza, ira, dolor, rabia, bronca, vas a atraer cosas negativas. Aún cuando no sabes tu rumbo, si vibras en esa frecuencia, atraes eso. Porque eso es lo que somos, porque eso es lo que es la ley de atracción. Eso dice la ley de atracción, que vibraciones similares vibran juntas y se atraen. La frecuencia que vos emitas al universo, a Dios, a la energía, como sea que te guste decirle, el universo te la va a traer reflejada. Esto ya está demostrado incluso por la ciencia, por la física cuántica. La forma en la que vos vibres y la vibración que vos emitas es lo que determina toda tu realidad exterior, toda tu realidad material. Recordá siempre que la ley número uno de metafísica dice que como es arriba, es abajo. Como es dentro, es fuera. Como es en tu mente, es en la materia. Como vos creas que debe ser tu realidad exterior, es como va a terminar efectivamente siendo. Por eso lo importante es elevar la vibración al máximo para poder atraer lo positivo. Obviamente que podemos caer porque somos seres humanos, porque podemos tener altibajos, caídas, pero lo importante es no quedarse allá abajo. No es tu decisión caer, pero sí es tu decisión quedarte abajo. No subir, no elevarte, no seguir. Hay que ser constantes a la hora de elevar la vibración, a la hora de repolar la creencia hacia lo positivo, a la hora de dominar las emociones, porque las emociones se pueden dominar, se pueden programar y se pueden decidir. Con inteligencia emocional lo puedo dominar todo. Esto es fundamental. Déjame un comentario, poneme con inteligencia emocional lo domino todo. Porque si soy capaz de decidir mis emociones y llevarlas hacia donde yo quiero, podemos atraer lo que sea, lo que te propongas. Y recordá siempre, como te dije previamente, que todos los rituales funcionan con fe, con creencia, con positividad, con visualización, con energía. No basta con el ritual en sí, no basta con la zapatilla, con la canela, basta con creer que eso va a funcionar para que efectivamente funcione. Porque los rituales ayudan, los elementos ayudan. La canela tiene energía, tiene energía positiva, es un activador. Pero lo más importante es tu energía, es como vos la utilices, como la lleves a cabo. Y bien, además de estas tres cosas que ya te mencioné, la canela, el zapato y el incienso, también necesitas un cuenco y necesitas un billete, un billete que esté en circulación, un billete con el que se pueda pagar cosas para después poder utilizarlo. Y lo primero que vamos a hacer en este caso, en este ritual, es encender el incienso. Ese es el primer paso. Si querés, también le podés sumar una vela verde, para sumarle más energía, porque las velas verdes atraen la abundancia. Son potenciadores y atractores del dinero. Lo siguiente que vamos a hacer, una vez que prendiste el incienso, es colocar el billete en el cuenco que te dije, y colocar encima del billete canela en rama. Y una vez que tengas esa mezcla, que tengas el incienso prendido, el cuenco, el billete y la canela, vas a tomar el cuenco y vas a decir con muchísima fe, y con muchísima emoción, vas a cerrar los ojos y vas a visualizar que el dinero empieza a llegar a tu vida. Vas a visualizar cómo sería tu vida totalmente abundante, llena de abundancia, llena de dinero. Tenés que poder bajar las ondas cerebrales, tenés que poder subir tus emociones, tu vibración, tus emociones positivas, subirlas, al tiempo que visualizás, visualizás una vida nueva. Mientras visualizás, también tenés que tomarte un segundo para hacer afirmaciones del dinero. Tenés que cerrar los ojos y decir, el dinero fluye libremente en mi vida, el dinero llega a mí de múltiples formas, el dinero circula libremente y llega a mí en avalanchas y manantiales de infinita abundancia. Y así seguir, seguir, cerrar los ojos y seguir diciendo, yo soy un imán para el dinero, el universo me atrae dinero constantemente, grandes cantidades de dinero llegan a mí, a mi vida. Y después de eso, tenés que seguir visualizando, siempre con el puenco entre las manos, siempre con la energía del dinero ahí en tus manos, seguir visualizando cómo sería tu vida, cómo sería la vida si el dinero ya no fuera un problema para vos, cómo sería una vida sin deudas, en la que podés pagar el alquiler tranquilo, una vida en la que el dinero llega de todas formas, de múltiples fuentes, llega constantemente. Una vida en la que te aumentan los ingresos, te mejoran el sueldo de tu trabajo, aumentan las ventas de tu negocio, mejora tu carrera. Tenés que hacerlo y sobre todo sentir la emoción, sentirlo adentro, que eso es real, que ya lo estás sintiendo, ya lo estás viviendo. Lo podés hacer durante todo el tiempo que quieras, el tiempo que sientas necesario. Tenés que terminar esta visualización con la sensación de abundancia, una vez que estés listo, tenés que tomar el zapato y colocar el billete con la canela adentro del zapato. Esto lo vas a tener ahí hasta el 31 de diciembre y el 31 de diciembre cuando te lo pongas, lo primero que tenés que hacer es zapatear 7 veces. Así. Le das 7 zapatazos al suelo y después repetís que todo el dinero que llegue a mi vida se multiplique por 10. Esto es fundamental, déjamelo en los comentarios también para que empecemos desde ahora. poner que todo el dinero que llegue a mi vida se multiplique por 10. A partir de ahí vas a empezar a recibir dinero de todos lados, de todas fuentes. Vas a empezar totalmente el año de manera próspera, un año excepcional, lleno de abundancia, de riquezas, de bendiciones. Lo importante es que tengas fe, que creas en ello, que le deposites buena energía, buena vibración, buenas vibras, para que eso se materialice. Y lo bueno que tiene este ritual, que ya te lo había dicho antes, que te lo iba a revelar, es que podés hacerlo también el primer domingo de cada mes, podés repetirlo, para asegurarte así de que no se corte la abundancia, de que sigas fluyendo de manera constante todos los meses, todo el tiempo. Y recordá siempre que este zapato a partir de ahora va a ser un amuleto, va a ser tu amuleto de la suerte. Podés llevarlo a una entrevista de trabajo, podés llevarlo al banco, podés llevarlo en tu negocio, podés llevarlo en cualquier ocasión en la que necesites atraer dinero. Porque te digo, esto realmente funciona, funciona garantizado. Tenés que dejar el billete por 30 días y después de esos 30 días, sí, ya podés usarlo para gastar, podés usarlo para tus cosas diarias, lo que sea que lo necesite. Y la canela y el incienso, la podés tirar a la naturaleza, podés tirarlo donde sientas correctamente que eso debe estar. Si te gustó el video, no olvides de suscribirte, activar la campanita y mirar este video que te voy a dejar en pantalla para seguir aprendiendo rituales y técnicas de la ley de atracción y que el dinero empiece a llegar a partir de hoy.